¡Avanzamos con más de la UMSA en movimiento! Y dentro de la Universidad Mayor de San Andrés Existen muchos institutos, existen diferentes instancias, por así llamarlo Diferentes programas que hacen la labor de la interacción social Por ejemplo, el IDR, que es el Instituto de Desarrollo Regional y Desconcentración Universitaria Que están de aniversario como IDR Y para eso nos está acompañando Erick Rivero Linares Quien es el director precisamente, señor director, bienvenido a LUMSA en movimiento Gracias Bueno, si bien nos han venido a comentar acerca de este festival que van a tener Mejor dicho, de esta feria Y también de las actividades que van a desarrollar Si por favor nos puede comentar un poco más acerca de qué van a hacer en el festival De qué se va a tratar todo esto Cuándo va a ser Quiénes pueden asistir Gracias, me presento, soy el arquitecto Erick Rivero Linares Soy el director del Instituto de Desarrollo Regional y Desconcentración Universitaria de la UMSA Esta unidad tiene un histórico académico que data desde el año prácticamente 2003 Con lo cual estamos cumpliendo 21 años de poder activar en las diferentes provincias del Departamento de la Paz Y bueno, como IDEREDU ha sido una unión que resultó a través de una resolución del Consejo Universitario el año 2021 Donde se fusiona el anterior IDRU y actualmente el ex IDRE Nace el Instituto de Desarrollo Regional y Desconcentración Universitario Esta unidad se hace cargo de llevar adelante carreras universitarias Lo denominamos programas académicos universitarios dispersos en todo el Departamento de la Paz Tenemos 13 sedes universitarias, 4 centros regionales en los cuales tenemos presencia física, efectiva Donde tenemos infraestructura y la tenencia de la propiedad de manera definitiva Con todos los papeles y documentos en orden Estamos activando actualmente con 26 carreras universitarias en las diferentes sedes Y bueno, este detalle del histórico ha hecho que vayamos titulando periódicamente Cantidades de profesionales prácticamente que se han formado en las provincias Como en Achacachi, en Patacamaya, sedes aledañas Colquén, Chiquíme, Inquisibi En Pillapi, Biacha, estamos en la región de los Yungas Con el crew de Chulumani, donde está Caranavi Tenemos presencia pronto, estamos a entrar a Coripata En el norte amazónico, por ejemplo, estamos en San Buenaventura Con 33 mil metros cuadrados Un complejo universitario que es propiedad de la OMSA Con 5 carreras universitarias Entre ellos está arquitectura Está ingeniería industrial, ciencias de la educación Hemos inaugurado el año pasado administración de empresas A nivel licenciatura en Caranavi Y en San Buenaventura Este fin de semana, la siguiente semana Posiblemente ya inauguremos una nueva carrera De ingeniería industrial en Quime, por ejemplo En un par de meses estamos prontos a abrir una carrera Que va a ser la novedad de esta gestión Enfermería a nivel licenciatura en la localidad de Portacosta Tenemos en la actualidad 250 preinscritos Inclusive tenemos estudiantes de la hermana República del Perú Para que se den cuenta, el impacto va a ser fuerte Y estamos activando constantemente El día de ayer estaba el retorné de Apolo En Apolo vamos a inaugurar dos carreras Que sería administración de empresas e informática a nivel licenciatura Con el compromiso de la alcaldía de Apolo Es un mandato de nuestra señora rectora en esta nueva gestión El señor vicesector Y bueno, estamos activando de esa forma Esto hace de que estemos cumpliendo el 8 de septiembre 21 años de estar presentes en la desconcentración Llevando carreras, programas, cursos de capacitación a todo nivel Programas de orientación vocacional en los colegios de las provincias Y bueno, es un mandato que viene desde la Constitución Política del Estado Que data del 2004 prácticamente Y estamos presentes activando de manera efectiva Y con ese nivel de responsabilidad que tenemos como Universidad Mayor de San Andrés Si bien como Instituto de Desarrollo Regional y Desconcentración Universitaria Ustedes coayúan con el desarrollo de la paz Del país en general Y también en el tema de recursos naturales y medio ambiente Sabemos la situación del país Todo este tema del fuego Muchos paisajes que están siendo consumidos por esto Ustedes han tenido alguna iniciativa Más allá de los seminarios que dictan Más allá de los programas que tienen Alguna iniciativa en respecto a esto Porque bueno, le concierne Porque como ustedes también tratan todo lo que tiene que ser el medio ambiente Sabemos que está siendo muy afectado Todas las regiones del país El humo está prácticamente por todo lado Así que si nos podría por favor también comentar un poco sobre eso No olvidemos que nuestra señora rectora es bióloga Y tiene un doctorado en su área Ella cuando estaba de vicerectora Prácticamente ha visitado todas las sedes en compañía de mi persona como director No solamente las quemas y la contaminación medioambiental Es de esta gestión Si no esto data de hace dos, tres años Y que ha entrado con mucha más fuerza Hemos hecho campañas de concientización Hemos hecho campañas de recolección De víveres, agua más que todo Equipo para combatir el fuego En fin, no nos olvidemos que las carreras que tenemos Como ser arquitectura o administración de empresas En Caranave y San Buenaventura Tiene relación directa con estudiantes Y centros de estudiantes de acá de la ciudad Entonces se han hecho campañas de recolección desde acá En las carreras, en las facultades Obviamente en las sedes universitarias como San Buenaventura Palos Blancos, Sapecho En Ixiamas también estamos presentes Y bueno, el apoyo va a ser directo Y estamos ya empezando los contactos para ver qué cosas requieren Y vamos a entrar nuevamente a esta gestión Si así los requiere la situación Con todo el apoyo logístico Todo lo que es el apoyo Desde colección de víveres Y los materiales que necesiten Para esta desgracia Que lamentablemente Estamos sufriendo nuevamente en esta gestión Bueno, entonces Si nos puede comentar un poco más Acerca del acto protocolar Que van a tener Y si también nos puede comentar un poco más De qué van a exponer en la feria En la feria que está ya próxima Gracias Sí, efectivamente Como les comentaba El 8 de septiembre es nuestro aniversario Cumplimos 21 años Y tres años como la nueva unidad de líder EDU De desconcentración universitaria El 10 de septiembre En el Paraninfo Se está realizando un acto significativo Donde van a estar presentes Nuestras máximas autoridades La rectora, el vicerector Secretarios académicos Alcaldes de los diferentes municipios Vamos a recibir un reconocimiento De la Cámara Nacional de Diputados Van a estar presentes Otras autoridades Como ser Director Decanos Vicedecanos Directores de institutos En fin Y coordinadores académicos De nuestras carreras en las sedes Vamos a tener en el atrio De la universidad 15 stands de exposición Donde los estudiantes De diferentes niveles Inclusive algunos que Se han titulado recién Quieren ser partícipes De esta feria Y vamos a traer Temas de investigación Productos ejecutados Como el licor de Noni Por ejemplo Que ha sido algo Que ha combatido el COVID En épocas de COVID Han hecho otros tipos De investigación De mucha valía En cada ramo Administración En empresas En agronomía En agricultura En fin Se han comprometido Totalmente Para venir Y estar presentes En esta feria De exposición De la desconcentración De todas las regiones De Achacachi De Patacamaya De Chulumán Y del norte amazónico Están viniendo Alrededor de 150 estudiantes Totalmente comprometidos Y con todo gusto Estamos abriendo las puertas La OMS es una sola Es nuestra casa Y también Los estudiantes De las provincias Son estudiantes De magnífico valor Académico Y hay que darles Todo el apoyo Director Rivero Si bien En estas comunidades Se encuentran presentes Hemos visto Que han hecho Instalaciones eléctricas En los setados Si nos puede comentar Por favor eso Tenemos en San Buenaventura 33 mil metros cuadrados Propiedad de la OMS Es una sede muy coqueta Donde tenemos Cinco carreras Imagínense Es tan bello Este centro académico Que los mismos estudiantes Ya nos han pedido El año pasado Parqueos para estudiantes Hemos tenido que diseñar Parqueos de motos Para arquitectura Para instalación de empresas Para coches Que vienen también en coches En fin Cada carrera Cada facultad Tiene su parqueo diseñado Paralelamente Tenemos tres aulas ecológicas Que le hemos construido El acabado de eso Nos ha costado Un millón de bolivianos Aproximadamente Es la única sede Que tiene una acometida Eléctrica trifásica Donde hemos invertido Tres millones De bolivianos Todo el sistema De conexión Eléctrica Es subterráneo Y hemos dado Una solidez A lo que son Las subidas Y bajadas De tensión Que nos afectaba A los laboratorios Que tenemos De computación Principalmente Y así como les comento En San Buenaventura También tenemos Otras sedes En Caranavi Que es propio De la UMSA Recientemente Hemos hecho El informe De gabinete Los 100 días Con todos los directores De esta gestión En Patacamaya Donde tenemos La posibilidad De albergar Tanto a autoridades Y estudiantes En estas sedes Chulumani El ex hotel Prefectural Es de la UMSA Tenemos en propiedad La UMSA Y bueno Si nos vamos A Chacachi Nos vamos A Quime Inquisibi Colquencha Son sedes Que están próximas A transferirnos Hasta En un par de meses Vamos a inaugurar Dos caseras En Coripate Y Coripate Está comprometida A entregarnos Un centro De convenciones Que más o menos Llega a unos 3000 metros cuadrados Nuevo, nuevo Todo Y nos van a transferir Ese detalle De infraestructura También para la UMSA En Coripate Además de eso Tienen proyectos A futuro en Apolo Sí, cabalmente El día de ayer Llegué de Apolo Hemos ido El grupo de avanzada Porque van a entrar Las autoridades Está comprometida Dos carreras Para la siguiente gestión El gobierno municipal De Apolo Está comprometiendo 200 mil bolivianos Por gestión Para dos carreras Vamos a llevar Administración de empresas A nivel de licenciatura E informática Entonces hemos ido A ver la logística La infraestructura Hemos sido recibidos Por todos los bachilleres En cantidad Allá en Apolo Y eso es lo que nos llena De alegría Porque hay bachilleres No solamente Imagínense que hay En las ciudades Como en La Paz o El Alto O en otras ciudades De Bolivia Tenemos bachilleres En todas las regiones Y poblaciones Y acá hay por lo menos 350 bachilleres Para esta gestión En Apolo Y eso cada año Se va multiplicando Por gestión Y hay que cubrir Y hay que apoyar Esa gente Que está ávida De poder buscar Los escenarios Los espacios Para que se formen Profesionales Y no estén migrando Acá a la ciudad Sino La desconcentración Tiene esa labor Importante De llevar las carreras A las diferentes provincias Del departamento De La Paz Evidentemente Director Se nota El trabajo Que están realizando Y nosotros Quisiéramos Seguir desglosando Toda la información Y todas las actividades Que ustedes tienen En futuros programas Realmente Es algo Conmemorable Y tenga certeza De que En esta feria La unidad Del 11 Movimiento Va a estar presente Haciendo Si no es Una cobertura Vamos a estar Haciendo notas Pero vamos a estar Presentes Le agradecemos Inmensamente Su visita Al programa Nuevamente Señor Director Pero tenemos Que avanzar Con más En La UMSA En Movimiento Mayra Castillo Está con Administración De Empresas Mayra Estás en el lugar Si es así Chicos Justamente Ahora Nos encontramos En la carrera De Administración De Empresas Y tenemos A una invitada Especial Con nosotras Quien es Marisol Pérez Mollinedo Quien es La directora De la carrera De Administración De Empresas Directora Si nos podría Comentar un poco Las actividades Que se están Realizando Por esta fecha Especial Muy buenas Buenas tardes A todos Así es El día de hoy Estamos celebrando Los 50 años De esta unidad Académica Recordando Que el 9 de septiembre De 1974 Iniciaron las actividades A nivel académico En nuestra Universidad Mayor de San Andrés Directora Si nos podría Comentar Que actividades Están realizando El día de hoy Y tal vez Para unas próximas Fechas Así es El día de hoy Hemos tenido Una sesión De honor En la cual Hemos distinguido A nuestros Docentes Además De nuestros Mejores Estudiantes Auxiliares De docencia Y personal Administrativo Sin olvidarnos De ningún Estamento Ya que todos En conjunto Hacen parte De esta hermosa Historia Que estamos Teniendo bien Hoy día A celebrar Directora Si podría Tal vez Invitar A los estudiantes ¿No? O tal vez Comentar Que actividades Está realizando Tanto el docente Como los estudiantes De la carrera Así es Esta semana Estaremos Con diferentes Ponencias Estamos con la visita Del profesor Marcos López Que viene De la Universidad Del Brasil Nuestra primera Movilidad Académica Docente Él estará impartiendo Clases en las diferentes Aulas con nuestros Estudiantes Tendremos también Seminarios Y el centro De estudiantes Por supuesto Estará realizando Diferentes actividades Como seminarios Ponencias Y talleres Todavía Tenemos largo aliento En este mes de septiembre Para poder celebrar Nuestros 50 años Estaremos recibiendo También este jueves A la asamblea Legislativa Quien tendrá El honor De distinguir A nuestros Docentes Eméritos Y colocar Una insignia De conmemorativa En nuestro Estandarte Muy interesante Directora Así que Es una invitación Para todos los estudiantes De la carrera De administración De empresas A que se puedan Unir a estas Actividades Pero así también A otros estudiantes De la universidad Que están interesados En los diferentes Seminarios Así que Es una invitación Hecha Retornamos Con ustedes Excelente Mayra Muchísimas gracias Por esa excelente Unidad móvil Para que ustedes Vean que El equipo De la 11 Movimiento Se está desplegando A distintos lugares De la universidad Mayor de San Andrés Pero tenemos Mucho más Que ofrecerle En el programa Como todos los días Revisamos Las historias De las carreras Tal es el caso De la carrera De matemáticas Arten Marren Amén OS Lo Arten M Amén X Gracias por ver el video.